Todo empezó en una cruz Donde un hombre sufrió y un Dios se entregó Silenciosa la muerte llegó Extinguiendo la luz que en un grito se ahogó Viendo su faz de dolor una madre lloró Y su amigo cayó Pero siendo una entrega de amor su camino siguió Y en algún otro lado una luz se encendió Siendo hombre, amigo, esclavo y maestro Siendo carga pesada, profesor y aprendiz Entregó hasta su cuerpo en el pan y eladí Desde entonces lo he visto caminar a mi lado A ese Dios que se humilla y muere por mí Es la barca en mi playa, el ruido del silencio Que se acerca a su hijo y me abraza feliz Que se acerca a su hijo y me abraza feliz Viendo un humilde calvario Con rostro cansado soporta la cruz Y al verme rezando a sus pies se olvida de él Me toma en sus brazos y me acoge otra vez Siendo fuego, paloma, el agua y el viento Siendo niño inocente, un padre y pastor Hoy acepta mi ofrenda, es mi vida, Señor Desde entonces lo he visto caminar a mi lado A ese Dios que se humilla y muere por mí Es la barca en mi playa, el ruido del silencio Que se acerca a su hijo y me abraza feliz Que se acerca a su hijo y me abraza feliz Y si ahora yo acepto esta cruz Es por esa persona ese Dios Es por Cristo Jesús Es por Cristo Jesús Desde entonces lo he visto caminar a mi lado A ese Dios que se humilla y muere por mí Es la barca en mi playa, el ruido del silencio Que se acerca a su hijo y me abraza feliz Que se acerca a su hijo y me abraza feliz Desde entonces lo he visto caminar a mi lado A ese Dios que se humilla y muere por mí Es la barca en mi playa, el ruido del silencio Que se acerca a su hijo y me abraza feliz Que se acerca a su hijo y me abraza feliz ¡Gracias! Caminamos hacia ti Caminamos hacia ti Oh ciudad de nuestro Dios Construyendo en este mundo La verdad y el amor Pueblo santo Pueblo santo Y elegido Contredado en el amor Vas buscando Perivinos La ciudad de nuestro Dios Avanzamos 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 Perivinos Con Jesús Nuestra esperanza Él nos salva Él nos guía Con la luz de su palabra Pueblo santo Y elegido Contredado en el amor Contredado en el amor Peregrino La ciudad de nuestro Dios Cuando llegue el momento De nuestra hora final Jesucristo Jesucristo Nuestro hermano Nos dará su eternidad Pueblo santo Y elegido Contredado en el amor Vas buscando Peregrino La ciudad de nuestro Dios Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él le entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más Tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida Bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Jesús está vivo Está presente Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverendo Amén.